Música 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 Voy a hacer una barata y una gran realización Voy a hacer una barata y una gran realización Música Las viejitas se sentaron, las muchachas se sentaron Los yernos se sentaron y las velas se sentaron Música La cuesta me despido, pero pronto doy la vuelta Música La cuesta me despido, pero pronto doy la vuelta Música No vas a vivir de Dios, te da una niña Busco de un beso que no lo puede fundir y sale la vuelta Música 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 Música